Hola, ¿qué más? ¿Bien o no? ¿Qué has hecho? ¿Volvete de Medellín? Claro que sí. Sí, claro, me encanta el noticiero y un programa en especial que es el tuyo. Sí, también. El que yo hago... Ay, muchas gracias, Madre Eugenia. Bien pasado. Venga, venga. Venga, venga. Me encanta el de Medellín y sobre todo también la viejoteca. Ah, sí. Buenas, ¿cómo estás? ¿Bien o no? ¿Cuál es su nombre? Rosalba Pogento. Rosalba, mucho gusto. Diego Peña. Sí. Diego Peña, ¿cómo estás? Gracias por vernos. Quiero aprovechar, Madre Eugenia, para darle las gracias por ver el programa, por ver el canal y por celebrar estos 20 años juntos. Nosotros estamos cumpliendo 20 años y salimos a la calle a felicitarlos porque el cumpleaños es de ustedes. Muchas gracias por estar con nosotros estos 20 años. Muchas gracias por vernos y muchas gracias y felicitaciones porque este es un cumpleaños tuyo también. Claro que sí. Muchas gracias. El programa es muy bueno. Muchas gracias. No se vaya a mojar. Yo no me la pierdo. ¿Y qué carajo? No se vaya a mojar. Yo no me la pierdo. Gracias.